A partir de la definición y la comprensión de la estadística decryptiva bajo el enfoque del análisis exploratorio de datos, ahora vamos a conocer los conceptos de la estadística inferencial que permitirán extraer conclusiones de la población a través del estudio de una muestra. El análisis de datos es una actividad que se desarrolla en fases. Comienza con la selección y recopilación de los datos, continúa con la aplicación de herramientas descriptivas para explorar, organizar y resumir la información contenida en los datos y termina, aunque no necesariamente, pero sí habitualmente, con la aplicación de herramientas inferenciales para llevar a cabo comparaciones y estudiar relaciones entre las variables. La inferencia estadística es un tipo de razonamiento que procede de lo particular a lo general y permite extraer conclusiones de tipo general sobre la forma de una población o sobre alguno de sus parámetros a partir de la información particular contenida en una muestra procedente de esta población. Es por ello que la inferencia estadística se puede definir como el estudio de una población, pero a través de una muestra. El trabajo con herramientas inferenciales consiste principalmente en realizar comparaciones y estudiar relaciones con los datos disponibles y en trasladar los resultados de esas comparaciones y relaciones a las poblaciones de donde se proceden los datos. Estas inferencias, ya sea comparaciones o relaciones, suelen llevarse a cabo utilizando dos estrategias distintas, ya sea la estimación de parámetros o el contraste de hipótesis. La inferencia estadística está compuesta por dos grandes temas, la estimación de parámetros y las pruebas de hipótesis. Asimismo, la estimación de parámetros está compuesta también por dos grandes temas, la estimación puntual y la estimación por intervalos. La estimación de parámetros se refiere al proceso mediante el cual la información muestral es utilizada para inferir valores poblacionales. Estos valores poblacionales son, lógicamente, parámetros y es obvio decirlo, la estimación solo tiene sentido con parámetros desconocidos, pues si se conoce un parámetro ya no es necesario estimarlo. Podemos llevar a cabo dos tipos de estimación, la estimación puntual y la estimación por intervalos. La estimación puntual constituye la más simple de las inferencias estadísticas que pueden realizarse. Consiste, simplemente, en asignar un valor muestral concreto al valor poblacional que se desea estimar. Ahora bien, el valor muestral concreto asignado en la estimación depende del método de estimación adoptado. Uno de los métodos más simples ideado por Pearson, y llamado método de los momentos, consiste, precisamente, en atribuir al parámetro que se desea estimar el valor que toma su correspondiente estadístico. El problema de esta estrategia es que, dado un parámetro, siempre es posible definir más de un estadístico diferente para efectuar una estimación del mismo, puesto que un estadístico es un valor numérico descriptivo de alguna característica muestral. La cantidad de estadísticos que es posible calcular en una muestra cualquiera es, precisamente, ilimitada. La estimación por intervalos consiste en asignar al parámetro que se desea estimar, no un valor concreto, sino un rango de valores, entre los que se espera que pueda encontrarse el verdadero valor del parámetro, con una probabilidad conocida. En esta definición, hay que destacar la presencia de dos conceptos claves, el rango de valores y probabilidad conocida. Veamos estos dos conceptos. Al rango de valores que se asigna al parámetro se le llama intervalo de confianza, y a los extremos del intervalo se le llama límites de confianza. Por lo tanto, tendremos un límite inferior y un límite superior. Para construir un intervalo de confianza para estimar un parámetro al correspondiente estimador puntual, se le suma y se le resta una cantidad llamada error máximo. El error máximo representa la diferencia máxima que, con una determinada probabilidad, cabe esperar encontrar entre el verdadero valor del parámetro estimado y el valor concreto del estadístico utilizado para estimarlo. La utilidad de esta estrategia radica justamente en que permite conocer la probabilidad con la que cabe esperar que el intervalo construido incluya al verdadero valor del parámetro. A esta probabilidad se le conoce como nivel de confianza. Otra forma de hacer inferencias estadísticas es el planteamiento o el contraste de hipótesis. Las hipótesis estadísticas son dos, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula es llamada también la hipótesis de igualdad, mientras que la hipótesis alternativa es conocida porque en ella se redacta lo que el investigador quiere verificar. La decisión que se toma en cuanto a rechazo o no rechazo de la hipótesis siempre recae sobre la hipótesis nula. La decisión y la veracidad de la hipótesis nula se va a ver en el siguiente cuadro. Si tomamos la decisión de rechazar la hipótesis nula siendo esta hipótesis verdadera, entonces estaremos cometiendo un error. Si por el contrario decidimos rechazar la hipótesis nula siendo esta falsa, estaremos tomando la decisión correcta. Así también, si nosotros decidimos no rechazar la hipótesis nula siendo esta verdadera, estaremos cometiendo una decisión correcta. Mientras que si decidimos no rechazar la hipótesis nula siendo esta falsa, estaremos cometiendo un error. A estos errores se le llama error tipo 1 y error tipo 2. Como ya mencionamos, el error tipo 1 significa rechazar la hipótesis nula siendo esta verdadera. Y a la probabilidad de cometer el error tipo 1 se le conoce como el nivel de significancia. Y a su complemento, es decir, al 1 menos alfa, se le conoce como el nivel de confianza. Aquí cabe destacar que el nivel de significancia, por ser una probabilidad, siempre se expresa como 0.05, 0.01 o 0.10. Es decir, el nivel de significancia nunca se debe expresar en porcentaje. Por el contrario, el nivel de confianza sí se debe expresar en porcentaje. Si el nivel de significancia es de 0.05, se estará trabajando con un 95% de confianza. Si el nivel de significancia es 0.01, el nivel de confianza será al 99%. Y si el nivel de significancia es 0.10, entonces el nivel de confianza será al 90%. Así también tenemos el error tipo 2. El error tipo 2 se define como no rechazar la hipótesis nula siendo esta falsa. Y a la probabilidad de cometer error tipo 2 se le conoce como beta. Y a su complemento, es decir, al 1 menos beta, se le conoce como la potencia de la prueba. Aquí cabe mencionar que entre los dos tipos de errores, el error tipo 1 y el error tipo 2, el que siempre se fija es el error tipo 1. Es decir, el que siempre controlamos o se suele controlar, es el error tipo 1. Y esto debido a que el error tipo 2 es muy difícil de controlar. En la presentación de la autoevaluación de lo aprendido, presentaremos un ejercicio que ustedes van a desarrollar. Supongamos que se realiza un estudio para determinar si se puede reducir la dosis de un fármaco para disminuir el colesterol y así evitar el daño hepático que a veces se observa con la dosis que se aplica actualmente. La pregunta que nos interesa aquí es, ¿una dosis menor producirá niveles de colesterol menores que los obtenidos con la dosis más alta? Para responder esta pregunta, 18 personas que han estado tomando la dosis más alta cambian a la dosis más baja y se mide el colesterol mientras los pacientes están tomando la dosis más alta y se vuelve a medir después de un tiempo especificado en el que han estado tomando la dosis más baja. Los investigadores deciden que si el colesterol promedio se eleva menos de 6 puntos, se puede declarar que la dosis reducida produce resultados que no son peores a los producidos por la dosis más alta. Utilizar una prueba de equivalencia de una cola con un nivel de significancia de 0.05 para resolverlo. En la situación se presentan los datos correspondientes al nivel de colesterol en 18 pacientes con dosis alta que luego pasaron a dosis baja. Aquí lo que se tiene que verificar es, en primer lugar, elegir, determinar la población de estudio y luego determinar la muestra. Una vez que hemos determinado la población de estudio y hemos definido la muestra, estaremos en condiciones de tomar una decisión si es una muestra independiente o una muestra relacionada o muestra pareada. En ambos casos se tendrá que verificar si la variable, en este caso el nivel de colesterol, tiene o no distribución normal. Si el nivel de colesterol presenta distribución normal en la dosis alta como en la dosis baja, entonces se tendrá que plantear una prueba T para una muestra relacionada. Por el contrario, si los niveles de colesterol no presentan distribución normal, entonces se tendrá que optar por una prueba no paramétrica. En esta presentación hemos tocado los siguientes aspectos. Hemos presentado la definición de inferencia estadística, la definición de lo que es un estimador puntual y la estimación por intervalos, y las hipótesis estadísticas. Aquí cabe señalar que al estimar un parámetro y presentarlo como un estimador puntual y calcular su intervalo de confianza, también estamos haciendo inferencia estadística. Es decir, no solamente las pruebas de hipótesis sirven para hacer inferencia estadística, también los intervalos de confianza aportan mucho en la toma de decisiones.